¡Cazada! ¡Guapo! Se pinche con el huevo Ahora voy a dejar un pelín de la luz Ahí... Así, así Qué buena A ver, voy debajo ¿Te muestras en? En esta es una Venga por debajo Venga por debajo Venga que tenés No se que se iba, es lentísimo. Que pachón. Bueno, yo creo que voy a ir poco a poco. Lo hemos encontrado por aquí, ¿no? Hasta luego. Ahí se queda bien.